hola oriflamers bienvenidos una vez más a mi canal yo soy Liz y hoy tenemos el unboxing del catálogo número 6 me acaba de llegar esta cajita así que acompáñame a ver qué es lo que tiene dentro esta vez es una caja pequeña aquí está la factura y ahora bueno pues lo primero que tenemos por aquí es la nueva fragancia de dama que se llama joy este es el perfume está lindísimo muy coqueto huele súper súper delicioso a manzana está súper coqueto como muy juvenil el siguiente es este maquillaje de la harina de one es maquillaje de larga duración es pedido y miren este perfume nuevo amber elixir mystery este perfume de naranja vainilla lirio rojo y ambas les voy a ser bien sinceras yo lo pedí en primera por el tono del perfume está hermoso además de que bueno ya después lo olí y fue el riquísimo pero la verdad es que me encantó me encantó y tengo el verde y esta vez me fui por este la verdad es que me encantó es como es como un degradado de rosita a más oscuro pero bueno claro que eso no es lo importante del perfume lo importante es el aroma parte del color del diseño que está padrísimo hoy huele huele súper dulce como un toque floral pero muy suave si huele rico delicioso amber elixir mystery además traía de regalo este lápiz labial efecto mate de la línea jordani gold con este empaque es súper súper lindo que me encanta y ese es el tono fervor red es un tono rojo 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 la verdad es que en el vídeo se ve claro pero es más como quemadito se ve hermosísimo trae grabado el logo de jordani gold estos son los arititos cheris vienen en su bolsita me encanta que traigan este tipo de bolsitas porque ahí mismo los puedes guardar y tenerlos en tu alafero mira qué belleza están hermosos la verdad es que está súper bien la joyería de oriflame venían nuestras famosas tender care y venía ésta que es nueva de canela ahora es que venían súper súper económicas venían en 30 pesos para el público y 20 pesos para nosotros huele delicioso ya saben que yo soy amante de estas tender care y cada que salen en promoción yo me ando comprando las mías esta es la universal y me pedí mi wellness pack porque con esto de la epidemia pues tengo que reforzar mi sistema inmunológico y la verdad es que esto está ayudando demasiado y viene el reloj miren esto está bello déjenme poder sacarlo miren está hermoso la correa parece de piel pero recuerden que es sintética porque oriflame no daña a los animalitos vale entonces este es el reloj se ve súper súper hermoso este venía en nuestro programa de pide y gana como regalito para mamá entonces pues ya sea que se lo des a tu mamá a tu abuelita o que tú seas mamá y te quieras dar tu propio regalito exige tu reloj porque viene patrísimo pues bueno prácticamente ese fue todo mi pedido me pedí un set de catálogos de la campaña número 7 viene la business and beauty y el nuevo catálogo de campaña número 8 por último este regalito que fue de la campaña de reclutamiento con la colección briga la verdad es que solamente me gané un regalito entonces esta bolsa es para que traiga lo esencial la cartera el dinero el celular las llaves lo sacas aquí se abre aquí trae la correita aquí trae como para tus tarjetas y aquí trae un cierre y aquí puedes meter el celular, monedas la verdad es que está hermosa, me encantó bellísima y pues bueno oriflamers, eso ha sido todo por el video de hoy la verdad es que fue muy corto porque no pedí gran cosa con mi wellness pack se hicieron prácticamente los 100 puntos de hecho fueron 75 entonces ya lo demás fue por añadidura y pues un poco de pedido entonces pues esto fue todo lo que pedí en este catálogo número 6 si aún no te suscribes a mi canal te invito a que le des click en el botoncito de aquí abajo donde dice suscribirse y que me regales un like nos estaremos viendo en el próximo bye gracias